¿Qué es la que están pasando mi gente? Bienvenidos todos a Mario Enrique Reacciones Mi gente, como ustedes saben que yo siempre estoy aquí Con ustedes, la gente más dura del puto mundo Los que están suscritos, y si tú no estás suscrito Tú eres una mierda Suscríbete para que no seas más mierda Tú eres el duro Por suscribirte, ponerle el botoncito y decir Subscribe, pero si mi gente Me han pedido Esto por todos lados, estoy un poco atrasado Recuérdense que yo tengo cosas que hacer También, yo soy un ser humano igual que ustedes Y tengo cosas que hacer, no solamente estoy en mi casa Haciendo reacciones Tengo que darle de comer a mi familia Trabajar, si mi gente Pero anyways Me han pedido que le haga reacción A esta canción nueva A este video, video canción Nuevo de nada más y menos que caso Se llama Miedo Y mi gente, como ustedes saben que yo soy Fanático de la reina De la jefa De la más que manda De la más rica, de la más sexual De la más erótica La más dura Mi gente Y tengo que estar aquí So Los hice esperar es suficiente Vamos a parar de hablar tanta mierda Y vamos a brincar derechito a la fucking reacción Así que con eso dicho mi gente NETFREAKMODE Miedo Miedo Rojo J Balvin va a hacer en esto Rojo Let's go Smart you baby Balvin Viste, dije Balvin Pero es Balvin Me gusta jugar contigo Que pierdas el control Copa de alcohol Tú y yo en la habitación Pienses en la mano Diablo Escuchar esa onda Mami Me derrito Me derrito Puedo ser Puedo ser una barra de mantequilla En el medio de la atlántica Y me derrito Al escuchar esa voz De caso mi gente Para que vean Como ella me calienta Mi gente Puedo estar en la atlántica Y me derrito Si ¿Qué es eso? Lindo Oh no Eso para revelar Para revelar las fotos Es tan fucking No pienses Espérate Espérate mi gente 50 60 70 Y 80 Grados De 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 grey De Fifty shades of grey Es como 50 Grados De gris Pero aquí es 50 grados De rojo Mira eso Mira eso Átame mami Átame Anda pal carajo Con un arbolito De navidad Si mi gente ¿Quién carajo Necesita Regalo? Ay Jesús Mira como no está volcando Las luces Ay Te Mira 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 Entre tú Y yo Yo What the fuck Espérate 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 Mi voz sensual Viene por ahí Escuchen esto Me siento bien Ceci, como que me pongo romántico Como si él me iba a hacer caso Me siento como que Mira, su brazo, su brazo Mira, su brazo, su brazo Anda, claro Ay, parece que me gusta que era a Volkin Y ya sigue haciendo así Eso es bueno, mira ese regalito de anime Ya, yo estoy bien, honestamente Que si me paro, se jode Se jode el video, YouTube me lo baja Mira esto Anda pal carajo Canto de cabrones Ustedes no me dijeron Que esto era alto contenido Mi gente Y yo no sabía Que abajo de toda esa ropa ancha Que se ponía caso Existía Todo esto Anda pal sirete No se dejen engañar Mi gente La plaquita está buenísima Mira, mira, mira Está buena la cabrona No se dejen engañar No piense en engañar No piense en engañar Caso, mátame Llámame Mario Grey Y si alguna de esas perras Se atreve a acercarse No respondo de mi Te pido perdón Peligrosa Y pelirroja Hace lucir a las demás Como envidiosa Ya ustedes ven mi gente Como mi mente funciona Pelí Es peligrosa y es pelirroja Anda pa'l carajo Yo soy tuyo Estoy bellajo Anda pa'l carajo Pero tu el que ando Vaya sin palca Yo no se que hace Estoy bellajo Estoy nervioso mi gente Yo no he visto esto así Rompí el escritorio mínimo Anda pa'l carajo Tengo casu twerkeando Está rica la cabrón Estás rica Casu estás rica Está jugando conmigo Y estoy perdiendo el control Mira, 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 mira Anda pal carajo Yo voy a romper Las pastillas del corazón no están aquí, mi gente Ea, rayo Yo, esto es un Esto es como un sueño, mi gente Para cualquier hombre Esto es perfección argentina Las baluras, diablo Anda, pal carajo Mira Tengo otro mundo nervioso aquí en la casa Anda pal carajo Seguimos Acho, a mí me fascina Espérate, perdón que estoy parando tanto Pero a mí me fascinan las mujeres que tienen Que tienen esos tatuajes abajo de las nalgas Acho, me hacen algo Me ponen mal, de verdad Con toda sinceridad Me ponen como bien nervioso Y caso, tú me tienes bien mal Pelis roja Y peligrosa Hace lucir a las demás Como dos ratas en la esquina No quise más Mira eso, parica O tu nieta Se me jodió la computadora Mira la computadora La computadora se puso bellaca Ahora mío, mira Yo no soy yo El wifi se jodió Mira con el tatuaje que dice Cumbia Anda pal carajo Mira la computadora le dio Yo no sé que le dio Pero no se me puede dañar Porque se me va a joder el video Ya, ya, ya Vamos a dejarte aquí Vamos a dejar Vamos a dejar el video ahí Anda pal carajo Mi gente Hemos visto O yo, yo personalmente he visto Una nueva fase de De caso Súper sensual Súper erótica Súper Me puso súper bellaco Casu está súper rica Honestamente Anda Lo demostró en este video En este video Mi gente Yo acabo de ver Que Casu está diciendo Mira A la mami linda A la chula A la bonita Que se dan Mira Abajo de esto Está ropa ancha Mira lo que hay Eso No te hago quedar mal Porque yo me enfoco Más en mi talento Y en mi voz Pero tú quieres que yo Baje a tu nivel Mira Mira lo que tengo Eso Tú Ten cuidado Eso es lo que yo pienso Que Casu está dejando Decir mi gente Como que Estoy buena Abajo de toda esta ropa Tengo un talento Cabrón Estoy rica Y si te quiero Te quito el marido No Ella no está diciendo Eso Anda Para el carajo Súper dura La canción Esta canción Para chingadera Esto es Mira Un reto Le voy a hacer un reto Mi gente Pónganmelo en mi comentario Por favor Pónganlo en el comentario Reto Esta noche ¿Verdad? Esta noche Pongan esta canción Junto a su pareja Pónganse en los dos Espérate Vamos a ponerle un poquito Vamos a ponerle voz de hombre Voz de hombre Espérate Espérate Eh Con su No No Esa no es voz de hombre Con su pareja Hoy esta noche Pongan esta canción De caso Los dos románticos No tengan miedo Entréguense Uno al otro Hagan el amor Tengan Sexo Tengan relaciones Sexuales Tengan relaciones Íntimas Escuchando esta canción El reto De Mario Enrique Casu Baby Con eso dicho Los teos bellacos Porque bellaco Estoy yo Y mínimo Voy para el baño Hacerme una Hacerme una Gracias.